El pensamiento me lo dijo, que muy cerca estaba el enemigo Que no podía confiarme, que no me podía dejar Aquí nací, aquí crecí, aquí voy a morir, aunque me caigo sigo pa'lante Cuando en la calle te abraza, traición se disfraza y corazones no se ven Las doce de la noche y suena la campana El ambiente nublado y otro cielo que tronaba Niños terrorizados, gritaban sus madres, lloraban padres asustados Otra guerra comenzado, pues estaban conscientes de que ahora cambia el ambiente Gente y niños que en su vida habían matado Su familia le lloraba y le rezaba en la capilla Sus cerebros fueron impactados por balas perdidas Y el que por no dejarse tiró los dados Anda corriendo estado por estado Y voy a ponerte claro, cristiano Muerte de sangre, vida a sangre y va de la mano Por gente que masacra vas a ser buscado El que menciona no cuestiona Terremotos de oración y parece ser que nada funciona Y estatua de salpa al que para atrás quiera mirar Estamos viviendo el último capítulo del libro celestial Me quieren ver mal pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Me quieren ver mal pero no me voy a dejar